Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio de fútbol femenino. Tiempo ya para hablar de nuestras jugadoras, de nuestros equipos, al Chemi, técnicas de instalación que hace posible este espacio. Y como no, saludamos una semana más a Javier Gugalde. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sier, ¿qué tal estamos? Pues bueno, todavía casi sin voz recuperándonos del fin de semana, de todo lo que ha sido una vez más por todos los campos de la geografía navarra y en este caso también fuera de ella. Y con muchas ganas, con muchas ganas de hablar de fútbol femenino. Eso es un fin de semana que no viene monopolizado por Osasuna porque hay más equipos, pero obviamente es el primer equipo de Osasuna femenino quien se lleva el gran titular con esa victoria por 3-0 ante el Zaragoza. Un Osasuna que sigue estando ahí, optando al ascenso hasta el punto incluso que tenemos noticias, ¿no? Según afirmaba el directivo de Osasuna, César Muniain, a la conclusión del partido en Tajonar. Sí, 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 con noticias que llevábamos mucho tiempo esperando que se volviese a repetir el hecho de que el equipo femenino también jugase en el estadio del Sadar y bueno, parece ser que va a ser así ante el Real Club Deportivo Español, en el que se espera que sea una fiesta, en el que parece ser que se van a jugar muchas de las posibilidades de ascenso a la primera división y sobre todo después de los resultados del pasado fin de semana donde vuelve a haber un cambio de líder en el grupo de reto Iberdrola Norte donde ahora se levanta las planas quien recupera la hegemonía después de haber dilapidado toda la ventaja con la que tenía el conjunto catalán que lo cedió en detrimento de otro equipo catalán como el español, pero el español no pudo pasar del empate este pasado fin de semana y el levant de las planas es el nuevo líder, por lo tanto Osasuna más cerca si cabe del liderato puesto que estaba a dos puntos pues ahora está a tan solo uno. Bueno, pues como decimos Osasuna que se va a llevar el titular en el día de hoy en esa escalera del fútbol femenino Navarro de más arriba a más abajo, comenzamos por tanto a desganar con detalle lo que ha dado de sí este fin de semana una semana además de esta que tendremos doble edición tras las fiestas de Semana Santa, etcétera, etcétera Bueno, pues retomamos ya la normalidad con este espacio como digo patrocinado por HMI Javier, ese 3-0 de Osasuna en Tajonar, ¿cómo se fundamentó? ¿Cómo fue? Bueno, fue contundente la victoria, sobre todo en la primera parte donde Osasuna marcó dos goles prácticamente consecutivos pero ya había avisado en alguna ocasión, tuvo una oportunidad para hacer el tercero nada más, hacer el segundo o sea, como hubiera sido tres goles prácticamente en cuatro minutos y bueno, eso habla del momento de formación de Osasuna que entonces Zaragoza que está ubicado en mitad de la tabla que no tiene peligro por descender de manera directa pero sí que van a tener que enfrentarse a un play-out entonces bueno, Zaragoza en la segunda parte intentó acercarse un poquito más a la puerta de Osasuna pero nada más lejos de la realidad Osasuna que con los cambios vuelve a ganar frescura y bueno, incluso en el tramo final se permitió el lujo de hacer el tercer tanto y para conseguir una victoria cómoda, una más en casa donde viene ofreciendo muy buena dinámica en los últimos partidos y acercarse, como hemos dicho, a un puntito a la Liga Iberdrola Bueno, eso, ¿cuál es un poco el panorama que va a tener a partir de ahora Osasuna? sobre todo, teniendo en cuenta que se quiere abrir, se va a abrir el Sadar ¿cuál es el horizonte más inmediato para el Gasteca Kulmoy? Bueno, pues antes de que se abra el Sadar que será el próximo 15 de mayo bueno, pues Osasuna tiene dos compromisos realmente complicados uno, recibir al Real Oviedo o al Oviedo Moderno que bueno, pues es uno de los equipos que está ubicado en mitad de la tabla peleando por intentar evitar ese play-out como visitante ahora mismo jugaría a plaza como local hay que recordar que en el play-out tres equipos el sexto, el séptimo y el octavo van a actuar de locales y el noveno, el décimo y el undécimo lo van a hacer de visitantes un Oviedo que además consiguió la victoria la primera vuelta ante el conjunto rojillo ganó por un gol a cero mientras que en la siguiente semana va a enfrentarse al Athletic en Lezama un Athletic que en casa se ha mostrado inexpugnable y eso que este pasado fin de semana se dejó dos puntos ante el colista empató a uno ante el Sporting de Gijón por lo tanto, bueno, vicecolista ante el penúltimo entre el Sporting y por lo tanto, en este sentido Osasuna va a tener dos complicados encuentros Bueno, pues confiemos en que las de Kakún estén ahí imagínate que llega ese día con el español y se pierden las opciones confiemos en que sean capaces de mantener el tipo Sí, hombre, sí, yo no tengo ninguna duda en serio, creo que pese a la dificultad de los compromisos Osasuna al Athletic ya le ganó 1-0 con un gol de Maincai Urbani en su día con el Oviedo, bueno, cayó derrotado pero hizo un partido serio el campo del Oviedo al final es un campo con una idiosincrasia muy particular un Oviedo que ganó al Dux Logroño este pasado fin de semana en su casa pero que fuera de las instalaciones de Tensi pues bueno, el Oviedo baja ciertos enteros o sea, no hay más que ir a mirar la tabla y ver cómo es uno de los cinco peores equipos de la categoría cuando juega de visitante tres victorias, dos empates y siete derrotas mientras que si nos vamos a los números jugados en casa vemos que el Oviedo está entre los cinco primeros por lo tanto, el conjunto asturiano bueno, pues va a visitar las instalaciones de Tajonar y por lo tanto, pues entendemos que Osasuna va a ser favorito de cara al partido del compromiso de la próxima semana una previa que hablaremos y daremos más rienda este próximo viernes bueno, pues así es como está por tanto la actualidad del primer equipo de Osasuna somos, por tanto, yo me quedo con ese titular que dices Javier, somos optimistas y nos sumamos a esa montaña rusas de alegrías que es el fútbol en este caso, en la cúspide, en la parte alta a ver si somos capaces de prolongarlo ahí está lo complicado del fútbol prolongar esos momentos de alegría más cuestiones, Javier que tengas ahí en la agenda del fútbol femenino en nuestra comunidad Venga, vamos con ello que finalizó ya la Liga Nacional la Primera Nacional justo la categoría inferior a Reto Iberdrola que el año que viene tendrá otra entremedio a esa tercera división esa donde ha ascendido las promesas las promesas de Osasuna que consiguieron también una nueva victoria al ganar por un gol a dos en Zubieta a la Real Sociedad sobre la bocina iban ganando 0-1 Osasuna empató a la Real en el tiempo de prolongación y Osasuna todavía más adelante consiguió el segundo tanto por lo tanto victoria de las jugadoras de Mikkel Bakaikwa que han hecho una temporada impoluta que termina la temporada con solo una derrota en 26 partidos 19 victorias y 6 empates segunda posición 63 puntos ascenso directo a la tercera hay que hablar que en este grupo el Vizquerra ha sido el líder con 69 puntos y que acompañará a Osasuna B y a Vizquerre el Athletic C que ganó 4-2 al Racing B así que felicitar a las navarras también que forman parte de este equipo como son Irate Alfaro y Ollanes San Martín que consiguieron ese ascenso a la tercera división eso sí tendrán que esperar a que el Athletic B consiga la permanencia o el acceso a esa segunda división y por lo tanto poder certificar el ascenso si no será el Añorga quien ocupe esa plaza puesto que tiene 52 puntos perdió la categoría también la Unión Deportiva Mutilvera pese a que venció perdón cayó derrota en su última participación por 1-4 ante un Añorga que se jugaba él como decimos esa posición esa tercera posición frente al Athletic Mutilvera 1 Añorga 4 finaliza la temporada para el equipo del Bayern Angú en su debut 4 victorias un empate y 21 derrotas que no han hecho que evitar que no pueda mantener la categoría así que bueno mucho ánimo para la Unión Deportiva Mutilvera en la reconstrucción de la plantilla en la reconstrucción de lo que sea el proyecto de cara a la temporada que viene y la nueva montaña que también abandona la categoría eso sí ha sido con los números escandalosos en cuanto a negatividad con 4 goles a favor y 227 goles en contra nada más y nada menos y puntuación negativa menos 3 puntos para el conjunto cantabro mantienen la categoría RAC Sociedad B de Montes a Ignacio Tolosa Oyartun Racing B Arratia y Aurrera de Vitoria en una bueno categoría en la que se ha vuelto a recuperar la normalidad después de que la temporada pasada se jugase en dos grupos se volviese a jugar una segunda fase por el ascenso otra por el descenso y bueno en este sentido Asier también felicitar al Levante B donde compite Carrota Urshua que también ha logrado el ascenso a la tercera división con 62 puntos en el grupo séptimo por detrás del Valencia B y por delante del club de fútbol femenino Albacete así que Carrota Urshua le mandamos un fuerte abrazo desde aquí puesto que bueno pues ha conseguido también un ascenso a esa tercera división con el filial del Levante hace ya tiempo que Carrota Urshua abandonó lo que es el fútbol femenino de nuestra comunidad para marcharse a tierras valencianas ha llovido ya desde entonces ¿no? ¿ya cuánto tiempo lleva por ahí? Sí pues esta se cumple la tercera temporada estuvo dos en el Mislata un Mislata que fíjate ha acabado cuarto Asier que ha estado a puntito también ha estado cerca de conseguir el ascenso a la Reto Iberdrola o a lo que se conoce como Reto Iberdrola que será la próxima tercera división del panorama nacional de fútbol y esta temporada fichó por el Levante B y bueno pues lo ha hecho con Victoria y con Ascenso así que nuestra felicitación para Carrota Urshua Eso es un saludo para Carrota y para su padre ¿no? que también muchas veces nos sigue y así nos lo hace saber más cuestiones más nombres propios Javier ¿a dónde miramos ahora? Venga pues miramos a la primera autonómica de la fase de Ascenso donde había un partido había dos dos partidos muy importantes y muy bonitos para ver y bueno pues en ellos hubo de todo hubo una victoria muy contundente por parte del Berreozar sobre Mulier Fútbol Club Navarra por tres goles a cero el equipo de Gurucir y Arte fue muy superior al nuestro se impuso en la primera media hora clarísimamente con tres goles dos de ellos a balón parado y a partir de ahí Mulier lo intentó de todas las maneras no estuvo acertado de cara al gol y el marcador ya no se terminó por mover victoria del Berreozar que le hacienda la primera plaza con esos 85 puntos en 29 jornadas Mulier queda en segunda posición con 69 en 27 jornadas y en la pelea por la cuarta plaza Castejón y 2-1-C pues empataron a uno comprimieron todavía más la tabla así cabe y le dan alas a una Peña Sport que consiguió ganar 1-0 sobre Oberena en una situación en la que bueno pues el conjunto peñista se ve claramente favorecido por ese empate a uno entre Castejón y Osasuna y llega con opciones al final de temporada con esos 61 puntos en 29 jornadas por 63 puntos en 29 jornadas por parte de Osasuna y 60 en 27 por parte del Castejón un Castejón que se tiene que enfrentar a Itaro Aguarte la próxima semana y que después visitará al Berriozar bueno recibirá al Berriozar por lo tanto calendario muy complicado para el Castejón pero de eso daremos cuenta el próximo viernes empate entre Quirolesport y Itaro Aguarte se deja dos puntos el conjunto cebollero ante un Quirolesport que está terminando muy bien la temporada y victoria contundente de Ardoi sobre Amigo por cinco goles a uno además victoria de la Unión Deportiva Mutilvera B por 2-0 frente al Zarramonza esto que nos cuentas de autonómica has dicho ¿no Javier? sí autonómica en la fase de ascenso a Primera Nacional por parte de la parte de permanencia pues aplazado o pospuesto quedó el Universidad Navarra la UNAC mientras Lourdes ganó 6-0 al Gastejón la SOSUA se impuso 2-1 al Cortes y el Berriozar y el Hidoya empataron a uno Primera victoria a ser de toda temporada por parte del Alsasua tras imponerse 2-1 al Cortes bueno nunca es tarde para poder contar una noticia positiva como esta Primera victoria seguro que lo han festejado como se merece efectivamente efectivamente yo creo que el Alsasua después de estar todo el año sufriendo goleadas sufriendo derrotas pues siempre sabe bien una victoria que refrenda el trabajo que han ido realizando a lo largo de todo el año en cuanto a la cadete infantil Asier se terminó la segunda fase comenzarán las copas con el campeonato bueno que resta un partido el Ardoi Mutilvera que se tendrá que disputar el próximo día 3 como decimos Asier me resta una jornada todavía y bueno pues el Amigo ya se ha proclamado campeón después de su victoria por 7-1 ante la Peña Sport enfáticamente ya tenemos campeón de categoría serán nosotros que el club deportivo Amigo como está Amigo últimamente ya no solamente en femenino también en masculino estoy recordando esa copa IMQ de hace un par de semanitas trabajando bien ¿no Javier? Sí sobre todo en la base donde están haciendo un trabajo muy importante la copa IMQ masculina que fue el pasado jueves santo que le acerca a la copa del rey sin embargo en liga también tuvieron un pinchazo esta pasada semana ante el Arenas y volviendo a fútbol femenino pues evidentemente Asier realizando un grandísimo trabajo en el fútbol base y como se está viendo pues bueno en esta categoría campeonas de liga con 28 puntos a falta de jornadas cosa que bueno pues una alegría para todo el club en que están haciendo un trabajo excepcional en cuanto a torneos y demás situaciones que se han vivido a lo largo de la semana santa ha habido un montón de torneos muy bonitos el último sin ir más lejos en la Nesca Pentolosa con la participación de Mulier que cayó derrotado en la final ante la Real Sociedad por dos goles a uno victoria del conjunto Donostiarra después remontando un partido muy intenso en el último minuto dos goles ganaba Mulier a falta de dos minutos le dio la vuelta la Real Sociedad así que bueno pues torneos muy importantes también Enderio en categoría Levin Mutilvera participó también lo hizo Mulier en Salou ha habido participación de equipos femeninos como el Quirol Sport como el propio Amigo que llegó a la final en Amigo también en la categoría autonómica o sea que que bueno que muchos torneos para los equipos navarros en estos días de Pascua y en esta Semana Santa el torneo Replasa que se celebró con el Antiguoco con el Aqua que resultó vencedor Mulier o sea muchísimos torneos a lo largo de todas estas semanas pues nada nos albergamos de que haya vuelto ya la normalidad ya podemos hablar así ha vuelto la normalidad en este aspecto y eso es motivo de alegría y por eso lo estamos aquí contando poniendo al día de toda la actualidad de nuestras jugadoras y de nuestros equipos Javier pues nos emplazamos ya a la parte final de la semana que será la antesala de una nueva jornada de fútbol femenino y aquí junto con el patrocinio de Alcemi técnicas de instalación estaremos para contarlo como siempre Asier un programa muy diverso ya sabes aquí en Tierra de Diversidad pues siempre nos gusta hablar de todas estas cosas que iniciará la copa en las categorías inferiores veremos la previa de ese partido Sasuna frente al Oviedo y por supuesto con el mismo espíritu que hemos demostrado siempre aquí de estar al pie del cañón por el fútbol femenino y por supuesto gracias a Alcemi técnicas de instalación si algo somos somos una tierra de diversidad pues nada un abrazo Javier chao adiós así es chao